Tendremos una gran cartelera boxística aquí por Boxeo Telemundo 4, cuando Carlos Fino Ruiz en frente a Sebastián Díaz, una pelea a 10 asaltos por el título Super Pluma Latino de la OMB y en estos momentos nos vamos a enlazar con el gran campeón, con el boxeador mexicano, Carlos Fino. Hasta la Ciudad de México vía satélite Chihuahua, allá en nuestras oficinas centrales del Distrito Federal. Carlos, bienvenido a titulares y más. ¿Cómo estás, compá? Hola a todos, estamos aquí contentos ya, listos para la pelea. Bueno, hablando de listos para la pelea, ya dieron el peso, tuviste 130 libras el día de hoy, 129 para Sebastián. ¿Cómo te sientes para este combate? ¿Cómo te preparas y qué piensas de tu adversario? Va a ser una pelea bastante dura, un peleador que pega fuertísimo, casi el 80% de sus peleas han sido por la vía de knockout, entonces tenemos que salir muy vivos para que no nos vaya a conectar con un golpe. Estamos contentos para la pelea. ¿Piensas buscar entonces que por velocidad escaparte a ese punch que tiene tan fuerte Sebastián? ¿O cuál sería la estrategia que han venido trabajando tu esquina y tú? Sí, vamos a hacer una pelea de estrategia en donde no nos dejen, no lo dejemos llegar y que nos pueda conectar. Pero vamos a boxear muy bien, sabemos hacer las cosas y vamos a ganar. Carlos, ¿cuál ha sido la parte más difícil de tu entrenamiento para este combate frente a Sebastián Díaz? Sí, creo que nos hemos sentido muy cómodos haciendo el trabajo que estamos haciendo, estamos contentos y no se nos ha complicado nada, la verdad estamos trabajando muy bien y vamos a demostrarlo arriba del ring. Oye Carlos, una pregunta, sabemos que el boxeo en México es un deporte muy practicado, en caso del día de mañana prácticamente boxeo Telemundo, ¿a quién le dedicarías la pelea y sobre todo la victoria? ¿A quién va 100% dirigida? Pues va dirigida a toda la gente que me ha estado apoyando, todos los que me empujan hacia enfrente, cada que ven que yo ya no puedo me echan hacia adelante para que no me rinda, a toda esa gente se la dedico de todo corazón. Oye, por cierto, Fino, estás clasificado 11 en la OMB, una victoria mañana, te podría catapultar un poco más alto en ese ranking de dicho organismo, sería muy importante para ti para un futuro buscar un título por un centro mundial, ¿no? Sí, claro, para eso estamos trabajando, para dar un buen espectáculo y nos puedan clasificar mejor y ya han dado caso buscar un campeonato mundial, pero ahorita nos estamos esperando, queremos sacar adelante esta pelea y demostrar que somos de los mejores. Excelente. Bueno, pues muchas felicidades, mucha suerte mañana y aquí en todos los Estados Unidos estarás en la pantalla de Boxeo Telemundo. Que tengan muy buena suerte. Buena suerte. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, gracias por haber estado aquí en Titulares y más.